Sí, mire, gran avance, ya llevan una caja casi, ah, ¿lo qué? Yo, ah, miren, ve, este, aquí, Camarón les quiere decir algo. Él se vive ansiando. Él le quiere decir algo. No, sí, que tengo una llamada. Ah, yo, ya se fue. Ah, no, vaya, que de parte de Camarón y de todo el Salvador 4K y de todos los suscriptores, también les queremos agradecer a todos ustedes porque se han tomado un poco de su tiempo para venir a ayudarnos. Yo sé que, bueno, no es como ninguna obligación ni nada de eso, pero de verdad muchas gracias por hacerlo de todo corazón y estar aquí colaborando con, bueno, con nosotros, ¿va? Y con todos los suscriptores. Pero de verdad muchas gracias, gracias a todos. ¡Golga! ¡Gracias! 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 ¡Ay, aquí unas palabras para los niños también! ¡Ah, felicitaciones, bichitos, porque ya van gran avance! ¡Bichitos! ¡Sí, niños, gran avance! ¡Muchas gracias, niños y jóvenes! Gracias por tener la intención de venir a ayudarnos. ¡Mire, ve! De verdad, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, andar pagando, jugando, 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 con los teléfonos. ¡Mire, ve! Está fuerte que también lo vamos a hacer, pero decidieron venir acá. Muchas gracias también a Javier por habernos acompañado. ¡A la verdad que me he dicho eso! ¡Oigan, la verdad que si no! ¡Demos ahora porque a mí me puso un apodo! ¡Sí, viernes, de verlos! ¡Pregúntele cómo le puse! ¡Pregúntele cómo le puse! ¡Cae que va a creer que lo pedan! ¡Pero le digo! ¡Pregúntele! ¡Me dijo este... Y un capelado. Y un capelado. ¿Y vos le estás poniendo esos apodos Angie? No, le voy a decir lo que te dijo la Ale. ¿Qué? Un palo, un palo, me han puesto a meter ahí. Eh, mira la Angie le han puesto así. Sí, ayer ni usted me cree capaz de ponerle así. No, no le quiso decir nada. Ah, pues bien la Angie. Eh, patita y le han puesto a la Ale. Eh, bueno. ¿Y a vos cómo te han puesto? La del pueblo, la del pueblo, la del pueblo le han puesto a la Angie, a ver por qué, la biografía, la biografía, la biografía, la lombriz mal amarrada, el qué, la lombriz mal amarrada, la lombriz mal amarrada, oye, fósforo quemado le han puesto, fósforo quemado, fósforo quemado, aceite quemado, mayor es que es buena poniendo apodos para Angie, si yo soy buena, si yo soy buena, poniendo apodos, en la cámara siempre hay que estar participando, Angie le mostraba que vos sos activa Angie, Angie le ha dicho que alguien que está de frente, decíle como le andaba diciendo, no, yo le tenía a la diana ahí, no sé, me andaba diciendo, pero yo no te lo juro, palabra francesa que yo sí lo hago, Oye, la risa en el delante, mira. Al bóndiga con patas te decían. Yo ni siquiera sé que es bombillo. Bo, Diana, Diana, hacerle la mirada matadora, Diana, hacerle la mirada matadora. Al bóndiga con patas hay que decir, me decían. La mirada matadora, ella. No, yo no fui de la mirada. Cállate un palumpo vos también. Oye, pues la que dice que no está poniendo apodo, ahí le dice apodo. Oye, la que dice que no está poniendo apodo, ahí le dice apodo. En aire de leche. Tranquila, ese. Tranquila. Esta es la mulla, la mulla. Te voy a decir, te vas a enojar. Oye, yo no me descuadro como. Oye, pues. La del pueblo. Bombillo. Ah, para que sí. Para que sí, yo también prefiero que me digan así. Ay, no. Va, pues ya. Y yo también prefiero que me digan así. Está bueno, está bueno que le digan cuerpo bombillo. Porque a la chiquita le ha dicho caco. Ay, no. A la chiquita le dice. Mira, yo ando para jugar con la dicha que es el pueblo porque nunca ha estado con ella. Por eso. Ya no peleamos, mejor vamos a ver. Pero al menos me conocen los hombres y mola, mola fácil. Vaya, está bueno, pero allá afuera. Ah, este polvo mal hecho. Sí, pero. ¿De qué chiquita le da eso? ¿De qué mago? Vámonos, 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 vámonos. Ahí andate a podo, ahí es de ti directo de un solo. Parto helado, le dicen a mamá. Ay, no. ¿Qué es que este es bicho? No, pero a mí no. Ni porque, ni porque hoy es el día de dar y compartir. Sí, caballo. Como se van poniendo a podo. Y era a la Nayeli, ¿cómo le dijo la Anchi? ¿Qué podo te puso a vos? Dígalo, ya, el apodo que le digo a la Anchi. ¿Qué? 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 Hola, Anchi, te puso. Hola, Chepito. ¿Qué andas con todo, Chepito? Ah, a la, a la, a la, a esta le he puesto mata de manzanito. ¿A quién? A la, a la Angie. Mata de manzanito, cría manzanito. Ay, no. ¿Y cuándo ahora le pusieron a la Angie, vas a creer? Ay, no, usted. ¿A ver por qué? Es que usted, mía. Anda contigo. Solo porque no andaba ahí, no porque hasta vos y nada me da. No, y si, a mí me he puesto un apodo también. Sí, a mí no. La chapu. Vaya, solo a él, dice que no le han puesto y dice que andas triste. Ya le vamos a decir que le ponga, espérame. No, no, niña. Me gusta eso que me he puesto. ¿Va que sí? ¿Va ya he puesto a vos? Pues ya habla. Ah, muda. Es que le hace a la Angie. Le habla ahí, le hace. Y ya sabe, es que le está diciendo muda. Mira, para activarla cuando hayan ande de muda hay que hacerle. Mira, 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 mira. Mira, que habla ahí y ella… ¡Ah! ¡Vaya! Te digo la verdad. ¡Vaya, Angie! Mira el cámara. No, él me cayó. Ahí me cayó. Y, abuela, ¿qué estás consciente? Creo lleno. Ajá. Vamos a ver aquí cómo van todos. Hola, mexicana. Qué callada te veo. Está cansada vos. Ah, es que estás con mi primo, va. Por eso, eh, va. Ah, están platicando de todo. ¿Cómo va? Cuidame mi primo, si a mi primo le llegas a herir los sentimientos como que me lo dirás a mí, ¿oíste? Sí, es mi primo. Tiene sentimientos. Mi primo sí, yo no. Mentira. Ok, vamos a ver aquí cómo van. ¿Quién es el encargado, el supervisor? Ahorita al diablo. Ah, o sea que ande Henry, pues. Es que pasó de Henry, pasó a la Diana, pasó al diablo. ¡Huela! ¿Qué pasó? No hice lo que dio la Angie. ¿Qué dijo acá? La verdad. Sí, yo lo voy a decir. Usted con boca, le dije. Es que está Angie. Ah, con boca, le dije. ¿Sabes cómo le dicen a ella? No, 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 no. Ay, no, es que... ¡Ejo, le encanta, mirá, adentro haciendo la mirada matadora, ¿está? Y aquí riéndose. Ya, la verdadera que tenemos ese camión, nos ayuda a montonar su. Sí. ¿Vas que hizo bastante espacio? para los demás camiones? cabe para que quepa la gente si en el vino y el otro monstruo que esta vacío ajá pueden llevar canasta en 24 en cual? en cual? ah y mañana chicle y mañana nos va a prestar también el mismo camión pues? chicle y si pedimos una rata la chicle la consigue la consigue la consigue? se da la misión de conseguirla yo tengo un amigo que tiene rastro jajajaja tiene amigos pilotos amigos rastreros también tengo amigos rastreros tiene amigos pilotos tiene amigos buseros traileros ah es cierto que es dueño de la aerolínea ah si? se acuerda que es dueño de aerolínea a aerolínea también viajes ya? mi respeto chicle progresar el de que es call center del 4K ah otro nivel 10 10 mas es que para los juguetes asi lo ponemos ah 50 años todas 50 años cuanta ansiedad dios mio don pai usted fue alla como esta todo eso? esta solo? asi dicen de aqui para alla estaba desde el ibiza hasta alla desde el ibiza ni siquiera desde el ibiza no claro si es que como el cama dijo que quien quisiera venir ajá eso podia venir osea ahora el sábado para mejor porque como ahora el sábado las cosas se van a llevar para alla un cuarto de julio vino ahi de moto un cuarto de julio vino ahi de moto del club de moto de julio ahi vino entonces entonces todo el supervisor todo esta bien? claro obvio ok ok si algo llega a salir mal o cama va a dar responsabilidad bien bien ya casi termina la primera caja ahi y yo esperando la bolsa estoy por la comida de chucho ay dios pero no dije nada pero es que no ha venido la ale es que va bien es que va bien jo bicho claro oye allá va ven porque dice que le gusta andar haciendo mandados ahi viene ve ay mantil hay que ponerle a la alejate como? mantil de mantilada y de al ser mandado porque? mantil mantil no tiene lógica nada ni yo tampoco pero le dije por que crece mire estamos tan organizados que tenemos una lista si 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 expliquenlo ya todo lo que vamos a llevar ahora sábado canopi tarima sonido plantas extensiones lazos todo lo que está tachado ya está es porque ya va ya va grapadora 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 en grapadora en la cincuenta voy tres de las de la sede ah no 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 ya con esa cuento 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 48 porque ya vamos a contar cuando descarguemos y después cuando regresemos que traigamos todo ¿es posible aquí por ejemplo ay veinticinco le iba a poner pero como vay entonces cuarenta y ocho tiene que ser cuarenta y ocho sillas digo mesas y sillas cuantas van Todas las sillas Sillas, mesas Cajas Cuantas cajas van No había visto la silla Y ahí estaba Sentada Son chocadas Tienes miopía Si me tapo un ojo Me tapo el otro Y nada que ver Así tienes que decir vos No, yo estoy bien Yo si miro bien Vos estás choca Estabas, estás choca Seguí estando Seguí estando Seguí estando Ojalá Ojalá Vos Vos Estabas Vos estabas Yo si estaba Choca Y vos Y vos Cama Ahorita siempre vamos a seguir con la supervisión Mira a ver, así como van esa mesa Si se pueden caer Esa que van aquí Aquí le pongo a tirar un lazo también Ah vaya, si, si Cama Y, 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 y Ajá, vamos hasta allá Ah, ok Ahí en Carasuz Cerábamos un video A ver cómo está allá Sí, el tráfico Ah, porque vamos a pasar el Sevillo Ayer como estaba Ya le cuento Va de Sí Está perogenesisísimo Qué bueno que Está como cuatro horas para ir En el Sevillo Mira, de Dicen que en el Sevillo Hasta aquí por donde tiene Hasta ahí O sea que mañana que nos vayamos Va a haber tráfico también Si esperamos como mucho a la mañana para ir No puede ser que eso nos atrase una o dos horas Para empezar allá Va todo bien Hasta aquí a las doce O hagamos noche Mira, hagamos noche Yo ponía a las noches allá Yo me voy a hacer noche Yo me voy a hacer noche allá Vaya papi, está bien De verdad Me voy a hacer noche Ah, pues nos vemos allá en Carasuzia Cuando ya el tráfico esté bien Ok, chau, 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 chau Nos vemos todos los camiones Sí